¿Ha hecho multinivel o no? Yo creo que la mayoría de las personas que conocemos no ha hecho multinivel, pero hay muchas que sí. Ya les da un dato. Si tú le estás presentando este negocio a una persona que ya hizo redes alguna vez, a ver si me exagero mal, es 600% más probable que una persona que ya estuvo en una red entre a otra que una que nunca ha entrado. Dato. Seis veces más probable que una persona que ya estuvo en una red vuelva a entrar a que una que nunca ha estado entre por primera vez. Entonces, sí me hace diferencia saber si su parte ya estuvo o no estuvo. Y además de que me sirve saber si ya estuvo o no estuvo, también me sirve saber si tomo suplementos o no tomo suplementos. ¿Por qué? Porque yo voy a saber a qué dedico mi tiempo. Si me dice que sí tomo suplementos, digo, ah, qué padre, entonces esto te va a hacer mucho sentido. A ratito te explico de los productos que tenemos que son súper buenos, que tienen grado farmacéutico y que están calificados por varias publicaciones como los mejores de América. Pero déjame entonces, te voy a platicar de algo. Si ya toma, no lo voy a convencer. Dependiendo del hilo de mi presentación, le voy a hablar un poquito de ellos en su momento. No, no tomo suplementos. Y qué menso estás, te vas a morir. Y, oye, que está muy mal, te va a castigar Dios. Tus hijos te lo van a reclamar. Déjame te explico qué onda. Y entonces empiezo a soltarle todo el chorro de la oxidación, del medio ambiente, del cambio climático, del cambio de consciencia, del cambio del eje de la tierra. Y por qué tiene que tomar. Y luego le explico de la mitocondria, profundidad y de los nutrientes y de qué hace el calcio en el músculo del corazón. La gente no toma, no le interesa. O sea, en este momento, a ti no te corresponde convencerlo de que tome. O eres doctor. ¿A qué vas a la reunión? A que entra el negocio contigo, ¿verdad? Entonces, no toma. Ah, ¿qué onda? ¿Por alguna razón en particular? No. Ah, está bien, fíjate que yo estaba, igual no tomaba. Pero sí conoce a mucha gente que toma, ¿verdad? ¿Sí? De hecho, la mayoría de la gente ya está tomando. ¿Sí? Entonces, ese es el negocio que te quiero platicar. Ahorita, la mayoría de las personas están empezando a tomar y es un mercado tremendo. Entonces, no te platico de lo que vendemos. Déjame te explico el negocio. Es más, antes que te empieces a platicar, le voy a recordar. ¿Te has fijado cómo ahora en todas las farmacias venden suplementos? ¿Te has fijado cómo ahora en todas las tiendas del servicio venden? ¿Te has fijado cómo en la televisión todavía se están anunciando? Porque las ventas de estos productos se han multiplicado cientos de veces en los últimos años. Porque hay mucha gente que se lo está tomando. Tú y yo, pues como que somos a una parte, pero la gente se lo está tomando. ¿Lo tienes claro, verdad? Si quieres que vea el negocio y entonces empiezas a platicarle del negocio. Ya le hiciste que viera que hay un mercado que se lo recordaste porque en realidad todos ya lo vimos. Pero si él no ha querido tomar, ¿tú crees que lo vas a convencer a él? Él ha tenido doctores que le dicen, tiene una mujer maestra que le dicen, tiene sus hijos que le dicen y no quiere. Entonces, ese no es el momento para tomárselo. No le dediques media hora a explicarle productos porque cuando acabes ya no le va a poner el negocio en la parte del negocio. Porque además tú le ibas a platicar de su carro. No le ibas a regañar con los demás suplementos. Entonces, que vea el mercado. Ahora sí, vamos a ver el negocio. ¿Les hace sentido? ¿Te toca una persona apasionada de los productos? Ah, bueno, qué padre. Haces un poquito de conversión con eso. Pero, si ya está vendida en tomarlos, tú no los sobrevendas. Ya tomó la decisión, platica un poco y dice cómo te han caído a ti, comparten y eso te va a acercar. Pero no tienes que dedicarle una hora a explicarle qué van a ser las enzimas digestivas en los cilios de los pelos de intestino. ¿Verdad? Ella ya está en eso. En todo caso, háblale un poquito de nuestras ventajas en el lado farmacéutico. Ah, eso es poderoso porque ya había tomado. Si te dice una marca que está tomando y esa marca viene en la guía comparativa, mal calificada, ¿qué vas a hacer? No se la enseñes porque a nadie le gusta que le digan oye, qué fea está tu vieja, ¿verdad? A nadie le gusta que le digan oye, el abogado que te agarraste es un ratero. Oye, te compraste el carro que viene más mal calificado en la revista de consumidor. ¿A alguien le gusta que le digan eso? Estás tomando los pelos suplementos y estás haciendo tu dinero. En el momento que te lo dicen, se cierran y yo he visto que muchas veces dicen, ah, yo estoy en una compañía esta del agua y yo estoy en la ribola, saco el libro y se lo restreo en la cara. En este momento te cuesta el cigarro que le sale o nada de ti. ¿Por qué? Se cerró. Entonces, si dice que está tomando una marca que viene mal calificada, además, a mí me ha tocado. Ay, hay que buscar a mí. Ay, lo hice, lo hice. Dice, no, pues es lo americano, no es de aquí. Qué bueno que seas tomando, la verdad, son súper buenos, pero sí, lo de los dos es bastante superior. O sea, ya no quiero que se clave ahí porque entonces hasta le va a parecer sospechoso. Porque nomás los de estos son buenos, ¿no? Entonces, si ya toma algo, construye un poquito más de rapor sobre eso, no lo hagas ver que su marca es mala, porque la gente que toma algo, ¿cómo habla la gente de los abogados? Dicen, el abogado o mi abogado. Mi abogado. Mi suplemento. ¿Verdad? Sí, o sea, tú haces una relación con las cosas que compras. Entonces, si ella está comprando algo, no le digas que es un tarado, ¿verdad? No se trata de eso porque lo va a cerrar. A nadie le gusta que le digan eso. Entonces, te clavas a hablar del negocio. Si la persona con la que vas a hablar no sabe nada de multinivel, ¿qué le voy a explicar? A mí me gusta explicar, no sé, ¿cuál lo da acá, brujo? A mí me gusta explicar por qué ganamos dinero. Oye, tú tienes claro que las compañías que fabrican algo para venderlo tienen que hacer publicidad y tienen que ponerlo en algunas tiendas para que la gente lo compre. Ay, pues ahí todos lo vemos. Bueno, estas compañías, como la nuestra, no lo venden en tiendas, así que hay una parte de costo de distribución que no hace la compañía y que nos dan a nosotros el dinero. Y hay una parte de publicidad que esta compañía tampoco gasta y que nos dan dinero a nosotros. ¿Te ha sentido? Pero al final de cuentas es lo mismo. Vamos a ganar aquí por educar consumidores y por facilitar las ventas del producto. Nada más que sin farmacias y sin la televisión. Entonces, esa lana que normalmente le agrega valor al producto no la pagan a nosotros. ¿Te ha sentido? Sí. Y tú no es a esa gente que vende productos, ¿verdad? De esos que han vendido algo, pero sí. Ese cuate gana porque te educa a ti acerca de tu salud, acerca el producto y te lo vende y entonces ya se ganó una lana. Y esa es una manera de trabajar que te aleja lana. Pero no es un negocio. Yo lo que te quiero platicar es de cómo poner un negocio. Y de esto que estoy hablando ahorita es como vamos a hacer la consultación para que te lo lleven. Pero no se lo lleven así que nomás es algo que tenemos que usar cuando estamos con las personas. Porque mucha gente no entra porque no entiende nada. A mucha gente no le haya sentido que va a ganar mil dólares a la semana por invitar a dos. Entonces, déjate explico cómo funciona como franquicia. Nuestro negocio también nos permite reclutar o asociar a otras personas que lo quieran hacer como negocio y que de lo que ellos vendan o compren así te paguen. ¿Te gustaría que te pagaran de lo que hacen otros? Sí. Entonces, hablamos de lo que vamos a hablar aquí en la presentación. Fíjate que esta actividad que te voy a platicar ahorita si la haces te va a dar varios ventajas porque vas a invitar a unos que invitan a otros que invitan a otros y si te empiezas a explicar nada todavía de porcentajes empiezas con unos poquitos y luego tienes a varios cientos o a varios miles. ¿A ti te gustaría ganar un porcentaje en lo que compran miles de personas? ¿Verdad que sí? Entonces te voy a decir que sí. Acuérdate que tenemos que hacer que en la presentación él esté pensando en las cosas buenas que vienen con la actividad. No en que le da pena hablar, no en que no le gusta vender, no en que no le gustan las vitaminas. Rápido haz que piense en mí de personas. ¿Sí te gustaría? Sí. Ah, bueno, déjame te explico cómo empezamos. Empezamos con dos. Hacemos esto, ya les fijas la mecánica. Entonces tú vas a ganar de lo que hacen todos. ¿Por qué? Porque estás generando valor a través de todos y estás generando ventas a través de todos y entonces te pagan un poquito de lo que hacen todos. ¿Verdad que estaría padre? Sí. Bueno, este es el negocio. Y miren, dependiendo de lo que hagas, te pagan esto, te pagan esto, ya les puedo explicar un poquito de los puntos. No, te sugiero que no te pongas en detalle a explicarle las reglas de compra, las reglas del otro, que si metes en este lado y si una pata no crece necesitamos el concepto. ¿Cuántos de aquí le entendimos a la primera? Yo lo entendí como a los tres meses. Creo que se los he platicado aquí. Yo empecé y nos pagaban cada semana y estaba muy contento y explicaba el negocio ahí en Monterrey y estaba montada porque salían a explicar muy bien. Y así, las bolitas ahí. Entonces, oye, explícame las bolitas porque en el fin te lo explicaba a todos. Y como a los cuatro meses que me llegó el primer estado de cuenta llegó Daniel Garza y me dice oye, mi amiga, creo que tenemos un problema. Y yo, ok, pues porque ya llegan los casos de cuenta y pues como que lo que nos están dando es como lo estamos explicando. No me digas pues ahora me equivocaba esto lo voy a ir a tener más para mí porque yo no me equivoco nunca. Entonces, mi señor le estaba en cuenta y lo había visto, ya había en la casa pues ya no lo había visto. Entonces Daniel lo trae a mi hija que pues ¿dónde decimos que es? Ya no me acuerdo, ¿no? Y dije no, pues si equivocaba esto es medio que usaba. Entonces, oye, ¿qué están diciendo? No, pues así es el plan. Chilo. Entonces Daniel le dio a un preocupado. ¿Qué va a decir la gente? Y se han tenido dado cuenta. Entonces, la siguiente junta expliqué un poquito diferente y la tercera un poquito y para la cuarta ya estábamos diciendo lo nuevo y nadie lo había notado. La gente no entra por lo que entiende, entra por lo que tú lo haces ver. La gente entra porque quiere estar contigo, porque siente que lo vas a apoyar y porque es una persona que tiene entusiasmo y por el que se va a sentir padre de hacer las cosas, pero no por lo que entienden a la primera. Si estoy de acuerdo de gente que te va a la noche que le mandes todo porque quiera analizar y va a hacer unas corridas aritmétricas y trigonométricas. También se lo mandan, ¿no? No mata uno es que no lo haga, pero... Tengo un vídeo de economista, ¿qué crees? Unas regresiones y unas... ¿Y tú cómo pronosticarías esto? ¿Con medios móviles o simples o algo? ¿Con qué nos avisarías? No sé. La verdad que yo ni entendí, hombre. Pero es una compañía pública para estalarme y lo que sí seguro es esto. Pero bueno, eso ya se lo explicará después. La onda es que ahí no los activo la información porque entre más confundido estoy y entre más cosas se ha que decir en la presentación, menos decido. ¿Estamos de acuerdo? Les picas de las bolitas, les picas lo que puede ganar, lo que es un reingreso, ¿cómo te caerían dos mil dólares a la semana? Etcétera, etcétera, etcétera. Y nos vamos para adelante. Si es una persona que sí sabe de multinivel, entonces, no lo voy a tratar como un estado mental, le voy a decir, fíjate que esto empieza así. Le voy a preguntar, oye, ¿conozco los binarios? Sí. Bueno, mira, el de los otros funciona así. Y les pico las ventajas que tenemos los binarios contra los sistemas viejos. Oye, aquí nos pagan por semana, podemos hacer una profundidad súper bien sin tener que sacrificar la... Digo, no necesitamos hacer frontalidad, así que desde que arrancamos el negocio, estamos haciendo profundidad, no parece que tu negocio sea más sólido, hace relaciones de desinvióces con las personas que están abajo de ti, porque te vas escribiendo abajo. O sea, lo que ustedes ya han escuchado aquí en las reuniones, ya no le explico detalle por detalle. Le explico un poquito y le digo, ¿cómo la ves? ¿qué dudas tienes de esto? Yo le hablo de las cosas que no tienen los sistemas viejos para que él pueda ver que, aunque ya sepa, pues aquí hay algo nuevo. Necesito reclutar menos, necesito comprar menos, necesito... grande compensación ahí, o a que lo convenza de tomar su problema ahí. Entonces mejor, paso a la parte del cierre y para el cierre, otra vez, ¿sí te serviría X cantidad de lana para tu carro? ¿sí te serviría esto para... ¿sí con dos personas? Ok, pues ya hay que empezar. Si en la presentación te preguntaron tres o cuatro veces cuánto hay que invertir, tú les dices. ¿cuántos de tus amigos crees que si les dices ahorita oye, tráete cinco mil pesos porque están vendiendo, no sé, es más, ¿cuántos de ustedes creen que tengan amigos que tengan ahorita cinco mil pesos que digan ¿qué es esta lana? La mayoría no, ¿verdad? Entonces, si te pregunta durante tu presentación y le dices una cantidad a la que sea que él no tenga en ese momento o que sea más de lo que debe en el colegio o que trague pendiente de que la señora está dejada con él porque no ha pagado el gas y cuál casino, no sé. O sea, no le des una cantidad de dinero antes de que vea el beneficio porque entonces se va a quedar parado ahí y ya todo lo demás que le digas no va a importar. Ya no te va a estar poniendo atención. Tú hablas de la inversión hasta el final. Hasta que usted dijo que sí cree que le sirva para los cabros, que sí conoce personas y que sí le gustaría. No los, no les detenga el proceso de acercación desde antes. ¿Suena que hace sentido todo esto? ¿Lo hacemos así siempre? ¿Te va a garantizar que van a firmar al final? No. Pero es mucho más probable que una persona que te quiso comprar, la acabe comprando, es más probable que una persona a la que tú le hablas de un beneficio que a él le importa quiera unirse. Y es más probable que una persona que a la que te diste tiempo de emocionar y de hacer que viera las cosas al futuro, entre contigo a uno al que nomás le damos la información desde el punto de vista que a nosotros nos interesa y esperemos que termine eso en el final. Ya tengo que seguir. ¿Qué sigue? Pues síguete que no tengo el dinero, fíjate que tengo que hablar con mi vieja, fíjate que tiene que pasar algo. Pues tú pides una fecha específica para darle seguimiento. Si te dice que no tiene el dinero ¿qué le vas a decir? Ah, bueno, pues hablamos ahí. Cuando nos veamos en la otra graduación o le vas a decir Oye, ¿cuándo crees que lo puedas tener? No, pues para tal fecha o no sé. Bueno, también te parece que te hable al final de la quincena o al final del mes. Normalmente cuando a una persona le interesa algo le va a dar un tiempo de referencia. Entonces tú tienes que estar súper usado para que en ese tiempo de referencia le hables. Porque si no le hablas no va a entrar. Entre más corto sea el tiempo de referencia mejor. En lo personal y aquí cada línea trabaja diferente. Pero si el cuate dice que me va a entrar con un triple dentro de un mes cuando le llegue la herencia de su tío o que pueda entrar mañana con un centro yo lo meto mañana y hago con él una estrategia para que se haga triple. A mí no me late que una persona se ponga a juntar la lana que se ponga a pedir opinión y que me lo desanimen los demás porque es lo que siempre pasa. Ustedes saben qué sucede cuando las personas pedimos opinión. O sea, ahí dicen todo lo malo que puede pasar. No te dicen nadie lo bueno. Siempre te dicen lo malo. Entonces si la persona está encharmada pues mejor que empiece y cuando empiezan ¿qué es lo primero que tengo que sacar yo de él? Sus citas. Digo, su lista y su por qué. Que ya no traía desde antes la entrevista. Entonces, oye, ¿qué vamos a hacer para el carro? ¿Cuánto necesitamos? ¿Cuál es tu meta para el carro? No, pues a mí con los cuatro mil pesos también me haría diferencia. Bueno, entonces vamos por cien a la semana. Entonces esa es nuestra primera meta. Tú ya lo tienes claro porque todas las personas tenemos un punto en el que el negocio nos deja de ser indiferente. Si tú estuvieras ganando, Pepe, tres dólares a la semana ¿seguirías haciendo el negocio de Usana? Después de cinco años, ¿no? Pero por lo que está ganando Pepe no está ganando lo que quisiera pero está ganando más de lo suficiente como para que él diga esto vale la pena. ¿Sí me explico? Todos tenemos un punto en el que el negocio nos deja de ser indiferente. Si estoy ganando un dólar a la semana y lo dejo de hacer o no, la verdad que es cuando te doy las limones a los niños que se me acercan. Pero no puedo sacar de otro lado. En cambio, si estás ganando cien dólares a la semana o doscientos o cada quien tiene un punto de indiferencia y más relacionado con su meta, entonces tú ya sabes que ese es el punto al que hasta donde al menos lo tienes que acompañar para que la persona siga. Tengo su porqué, le puse una cantidad de dinero y tengo la lista y no motivo a que en caliente haga citas porque el compromiso más importante que las personas pueden tener o deberían tener es el compromiso con uno mismo. Pero en la vida real no sucede así. La mayoría de las personas nos comprometemos más fácil con alguien con nosotros mismos sino mi vida. Entonces, el primer nivel de compromiso cuando tú firmas en un salario es decir yo quiero ganar esta porque ya te comprometiste contigo hacerlo. Pero, ese nivel de compromiso que te va a hacer avanzar en este negocio aumenta cañón cuando tú empiezas a platicar con otras personas. Fíjate que me metí a esto y voy a hacer esto. Entonces, podrán decirte que sí, que no, pero tú ya avisaste. Imagínense por poner un ejemplo de la vida diaria. Nos veo a todos ahorita y les digo ay, ¿qué onda chavos? Nos vemos la semana que entra para hacer nada porque me voy a ir a Europa de vacaciones. Ay, pero va a haber cena, yo me voy a Europa. Y llega la semana que entra y todos oye, ¿qué onda? ¿No pusiste fotos de tu viaje a Europa en el Facebook? Ay, este mamá me alcanzó para ir aquí a Chapala. No la puse. ¿A quién le gusta ser incongruente con lo que dicen? A nadie. Entonces, una vez que una persona que está en el negocio empieza a compartirlo con otros, eleva su nivel de compromiso porque ya dijo que iba a ser algo y a las personas nos gusta hacer lo que decimos que vamos a hacer. La sociedad le compensa a las personas que son congruentes y a mí me gusta que me reconozcan por eso. ¿Ha sentido? Entonces, ya hizo la lista, rápido que empiezas a hacer las llamadas porque tú quieres que él eleve su nivel de compromiso. Segundo nivel de compromiso, platica con alguien, le ayudas y lo firma. ¿Qué le dijo? Te voy a ayudar y nos va a ir súper bien. Si yo te dije que te iba a ayudar, mi nivel de compromiso ya aumentó. Ya no tengo que quedar nada más bien conmigo, pero tengo que quedar bien con los que se enteraron que iba a hacer esto y contigo en particular que me creíste. Y eso aumenta la posibilidad de que permanezca. ¿Suena? Y aparte, en ese momento nace otra cosa que es de un padre, que es la sensación de posible perder. Ya metí a mi comadre. A mí ya me llegó mi segundo auto y yo y todavía estoy así como que no. Pero ¿qué tal que la comadre se haga bien buena para esto? O sea, yo ya tengo gente abajo, yo ya tengo puntos, entonces yo ya no los quiero perder. La mayoría de los que se nos mueren rápido es porque no hicieron lista, porque no avisaron que lo iban a hacer, porque no firmaron nadie, porque no se ganaron testigo y porque no tenía nada que perder. Quinto nivel de involucramiento o de compromiso, me llega un cheque. Ay, qué bueno que sí pago porque tenía la duda. Aunque sea de 40 dólares o de 50 dólares, o sea, ¿qué tal está la promoción ahorita para firmar gente que te pague nuevo? Eso es una estrategia de la compañía que nos ayuda a que las personas rápido fortalezcan su creencia en el negocio y en el sistema. Entonces, esos son los niveles de compromiso que tú tienes. Y puede ser que tengas una persona muy aguantadora que pueda tolerar que sus llamadas y que platique y que firme y que le haya un cheque suceda en seis meses, pero lo más probable es que para entonces ya esté muerto. Porque si es auto envío sin hacer nada, una persona que ató por negocio no lo va a aguantar. ¿Verdad que no? En cambio, si eso sucede en dos semanas y se motiva porque ya ve que las cosas pasan. ¿Te estoy diciendo que hagas algo extraordinario, heroico, sacrificado, desgarrador? ¿Verdad que no? Son cosas perfectamente normales que no requieren ningún despertar extraordinario, que las podemos hacer cualquier persona ordinaria, pero de manera consistente, consistente, consistente. Si esta semana no ves a tres, entonces, la meta es que no te vas a hacer parámetros. O sea, no crees que va a pasar porque estoy seguro que difícilmente de la nada te van a caer dos personas a las que tengan tu negocio. Ya me lo vas a hacer mal. Vamos a tener que ir a buscar a los socios que lo hagan. Entonces, pues yo no quise, oye, que me tocaba platicar con ustedes de algo, yo no, no quise hablar de motivación, entonces, es un rollo de millones. Más bien, oye, olvíete el millón, oh, tenlo muy presente, pero para llegar a ese millón, ahorita en la tarde que salgamos de aquí, tenemos que rehacer la lista y hacer llamadas para asegurarme que de aquí al viernes yo vea tres personas y que esas tres personas que vean, yo sepa de qué les voy a hablar. Ya sé que de Usana, pero ya quedamos que no es de Usana la Junta, la presentación es de algo que a ellos les importe. Y lo cierro, que es lo seguimiento. Y se voy a hacer la semana siguiente y la semana siguiente y la semana siguiente. Es muy probable que en marzo que ustedes tienen el privilegio de tener aquí la convención. Porque la verdad es que eso es una buena tarde. Es probable que en marzo que tú tengas el privilegio de tener una convención en Guadalajara adentro de los salones de la convención haya 100 personas de tu grupo. ¿Ustedes ya conocieron a Marlene? ¿No? ¿Párate Marlene? ¿Por favor? ¿Qué tal de Tijuana, ¿De Tijuana, Baja California? Les voy a platicar muchas cosas de ella, pero ahorita les voy a decir que andas y eso aquí. ¿Ustedes ya conocen a Coquiz? ¿Qué tal era Coquiz? No sé ni cómo se apellidan, pero yo las admiro mucho, porque las conozco y ya he visto lo que han estado haciendo. Y Coquiz viene de Hermosillo, y Marlene viene de Tijuana, y aquí ha estado Conchita, ¿Verdad? Sí. ¿Y qué andan haciendo aquí? ¿Les empezó a gustar el clima de Guadalajara de repente a las muchachas o qué? ¿Y yo por qué ando aquí de repente sin nuevo ni a Monterrey? ¿Va a haber una convención aquí? Y es mucho más fácil para los de Guadalajara tener a la gente ahí que llevamos a Puebla, llevamos a Monterrey, llevamos a cualquier lado. O sea, si tú tienes gente en la convención, tu negocio va a explotar. Si no, nos vamos a ver aquí dentro de un año, o no que en un año, unos meses, va a estar Pepe aquí hablando del millón y todo este rollo, y tú vas a seguir igual porque no hiciste tres citas a la semana. Dime si vale la pena que te pierdas de un millón de dólares en los siguientes cuatro o cinco años por no hacer tres citas a la semana. Dime si vale la pena que te pierdas de un millón de dólares en los siguientes tres o cuatro años porque no tenías gente en la convención. Porque aquí en este salón hay dos tipos de personas en relación a la convención. Unos que cuando se acaban van a decir qué bueno que me puse mi friega y aquí tenía yo cien y otros que van a decir tú, padrísimo esto. Lástima que no tenía nada más que lo vieran. Y como siempre que tienes algo padre en tu vida, no lo quieres nomás para ti, ¿verdad? Lo quieres para tu familia, lo quieres para tus hijos. ¿Sí me están siguiendo? Ahorita en dos semanas o tres nos vamos a Ayuda a la convención. Y son eventos padrísimos, ¿verdad? Y siempre que estamos ahí todo es aprendí, me motivé, vi gente, hay gente que aprecio. O sea, son cuatro días así como que padrísimos, nomás al final y durante varias etapas de la convención tengo una sensación así de que me muerde el corazón cañón. Y no es porque extraño a mis hijos ni a mi esposa ni no tengo perros. Pero lo único que me ha de sentir mal durante la convención es que en este momento no estaba conmigo Rolando. En este momento no estaba conmigo en este momento no estaba conmigo gente importante para ti que tú sabes que en ese momento se hubieran llevado algo de mucho valor y que a lo mejor hubiera sido el punto de inflexión que necesitaban en su vida para que realmente cambiaran. Entonces, si tú en seis meses tienes aquí la convención, ¿qué vas a hacer? por favor saca el paraguas ábrelo ponte a hacer llamadas y haz lo que tengas que hacer para que realmente ese evento te cambie la vida. ¿Sale? Muchísimas gracias vamos a hacer un break ¿un break? ¿te cuantó? ¿cinco minutos? ¿un break cinco minutos? vayan a hacer pipí o lo que tengan que hacer y nos vamos a hacer para la presentación. Gracias. 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 Gracias.